Hemos dicho que hoy nuestro invitado es John Iñárritu, él es parlamentario en Madrid de Euskal Herriabildu, en el Congreso de los Diputados. John, ¿qué tal, Egunon? Egunon, con lo. Bueno, John Iñárritu, que Euskal Herriabildu ha sido protagonista porque ayer descubrimos que había habido una larga negociación con el Gobierno para hablar de la ley Mordaza, ¿no? Y para al final buscar una reforma. ¿Es correcto? Sí, así es. Como indicas, ha sido una negociación muy larga, ardua y a la vez discreta durante, yo diría que todo lo que llevamos de año, intercambiando papeles, muchas reuniones y finalmente ha dado sus frutos. Bueno, ¿les sorprende que, es que esta mañana yo estaba haciendo lucubraciones en torno a esto, ¿les sorprende que se haya puesto la mirada en el dedo en lugar de en la luna? Es decir, en los interlocutores en lugar de precisamente del objetivo final que es la derogación de la ley. No, no me ha sorprendido. Teniendo en cuenta que esta legislatura hay una aritmética que hay que reconocer que es débil. Quiero decir que toda norma que se pueda aprobar en las Cortes Generales necesita de cada uno de los componentes que forman esa mayoría plurinacional que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y ese gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos. Por lo cual, todos aquellos partidos que están en la oposición real, digamos, PP, Vox y los medios que le acompañan, pues a cada medida o a cada ley que se intenta aprobar, hacen una presión brutal. Y en este caso, pues estamos viendo, ¿no? Pues como utilizan ya sean acusaciones ad hominem o todo tipo de alegatos y de exageraciones con tal de intentar que no se lleve a cabo esta nueva ley, ¿no? Que no se haga esta nueva ley para acabar con la ley mordaza. Bueno, lo cierto es que esta ley de protección de seguridad ciudadana, que es como venía a llamarse, a denominarse en su momento, hombre, ya fue objeto precisamente de una discusión en el propio Congreso de los Diputados y de una votación, votación que decayó en su momento porque había algunos de los elementos que ahora se han negociado y que no estaban incorporados, como es, por ejemplo, la eliminación de las pilotas de goma, ¿correcto? Sí, así es. Hace ya más de un año hubo una ponencia que duró más de un año en el cual se avanzaron en numerosos aspectos. Los diferentes grupos apoyamos más de 30 medidas que nos pusimos de acuerdo entre nosotros, pero había cuatro asuntos que el PSOE se negaba, se negaba a modificar. Y nosotros lo que decíamos es que era un sinsentido modificar la ley de seguridad ciudadana, también llamada ley mordaza, teniendo en cuenta que aquellos artículos por los que más se sancionaba, por los cuales se conocía a esta ley como ley mordaza, no iban a ser modificados. Ahora lo que hemos conseguido, que es ese artículo de faltas de respeto a la autoridad, por el cual los agentes tienen la oportunidad de sancionar a cualquier persona, ya sea por un gesto, por una mirada, por un tono de voz, por llevar una camiseta, esto es algo completamente arbitrario, pues ahora vaya a ser algo mucho más objetivo, ¿no? Que solamente los insultos y injurias que no sean delito puedan ser sancionables. Y además, teniendo en cuenta que como una labor pedagógica, ¿no?, un modelo copiado u otros modelos del norte de Europa, pues que si esa persona cuando le llega la sanción se retracta y se disculpa, pues la sanción pueda ser retirada. Lo mismo con la sanción sobre desobediencia, que va a pasar de grave a leve. Y qué decir de ese material antidisturbios, que es muy conocido en Euskadi, como son las pelotas de goma, que han ocasionado la muerte de 23 personas en el Estado en las últimas décadas, en Euskadi tenemos el caso de Íñigo Cavacas, que recordamos todos, y que van a ser sustituidas por otro material menos lexivo. Esto es, se acaba con ese material antidisturbios. Y de igual forma, el tema de las devoluciones en caliente, que se activará una cláusula para evitar que se puedan dar ese tipo de expulsiones sumarias sin ningún análisis ni control de las personas que se encuentran en territorio español. Bueno, me imagino que a la hora de discutir sobre algunos de los puntos, por ejemplo, la eliminación de las pelotas de goma, se habrá puesto el ejemplo de que aquí en Euskadi, desde el año 2012, no se utiliza ese tipo de material por parte de la chancha. Y no ha habido tampoco ninguna disminución, digamos, de la posibilidad de dispersión, etc. Sí, como se recoge en la propuesta, que va a aparecer en la proposición de ley, es un sistema bastante similar al que se ha aplicado en Euskadi, que es la sustitución por otro tipo de material. Nosotros no entramos a nombrar qué tipo de material, porque además consideramos que el FUAN, dependiendo de qué circunstancias, puede ser también peligroso, como se ha visto en numerosos casos, pero lo que decimos es que las pelotas de goma deben desaparecer, porque son peligrosas incluso cuando los cuerpos policiales las utilizan siguiendo los protocolos. Esto es una munición peligrosa en todo caso. Y lo que decías de la polémica, ¿no? Yo recuerdo que cuando se eliminaron las pelotas de goma por parte de la chancha, varios sindicatos dijeron lo mismo que están diciendo ahora las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Que se les desarmaba, que se les quitaba las capacidades. Bueno, hoy en día hay otros materiales antidisturbios que yo creo que son más del siglo XXI. Y diciendo esto, que todo material policial no es inocuo, no estamos hablando de juguetes, estamos hablando de un material que ocasiona impactos y que hace daño y que tiene como objetivo frenar a las masas. Lo que ocurre es que lo de las pelotas de goma, estamos hablando de un material potencialmente mortal, no solamente de un material policial para intentar frenar una situación, sino un material que ha causado numerosos heridos e incluso muertes. Y en los otros capítulos, por ejemplo, claro, ayer mismo las policías y los sindicatos policiales también decían que se les quita autoridad a las fuerzas del orden, etcétera, que ahora se va a permitir el insulto. En eso ya queda claro que eso no queda contemplado en la reforma tampoco. No, no, no. Obviamente lo que se está dando es más seguridad, acabar con la arbitrariedad, que tanto los agentes sepan cuándo pueden sancionar a una persona y un ciudadano o una ciudadana puedan saber en qué situación pueden ser sancionados. Porque como está recogido actualmente en la ley, es cualquier interpretación de que un agente sienta o considere que se le está faltando respeto, y repito, ha habido gente sancionada incluso por miradas, tonos de voz o por llevar una camiseta que no le gustaba a un agente. Esto es dando un poder sobrenatural para decidir cuándo sancionar a una persona. Ahora va a ser algo objetivo y de igual forma los agentes siempre, siempre tendrán el código penal para presentar una denuncia cuando consideren que un hecho es delictivo. Y el código penal español no es precisamente laxo, es uno de los más duros que hay en la Unión Europea. Por lo cual, yo creo que eso son exageraciones que se dice por parte de algunos sindicatos, porque hay que reconocer que trabajan de manera corporativa, pero que les gusta tener todos los instrumentos que les dio, en este caso, el Partido Popular para sancionar cuando les viniera en gana. Sí, porque igual se olvida realmente cuando se impulsó aquella ley, aquella ley, esa ley de protección de seguridad ciudadana, que fue una ley para callar protestas en las calles, fundamentalmente. Sí, hay que recordar, ¿no? Se aprobó hace, van a cumplirse 10 años, era un momento de recortes, de muchas medidas antisociales, que en las calles había muchas protestas para denunciar esos recortes, esos quijetetazos del Partido Popular, y en ese momento de manifestaciones, el Gobierno decidió aprobar esta ley, restrictiva de derechos, de manifestación, de libertad de expresión, para intentar acallar esas protestas. Y por eso esta ley, que conocía como ley Mordaza, ha venido siendo denunciada por, no solamente por los diferentes partidos progresistas, de izquierda o de principios garantistas, sino también por los sindicatos, asociaciones y colectivos ciudadanos en general. ¿Y en cuanto, bueno, cómo han conseguido convencer al ministro Marlaska de que no se puede hacer lo que se estaba haciendo en la frontera, a pesar de que colaborara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La negociación, que no ha sido directamente con el ministerio del señor Marlaska, y yo creo que esto tendrá que ser pragmático, porque si no me imagino yo que el Partido Socialista, pues le dirá que si no le gusta que abandone el cargo para no ser un obstáculo al avance con esta ley. Pero por lo que he visto hasta ahora en los medios, pues parece que está bastante contento y prácticamente reclama la autoría intelectual de los cambios que se van a dar en la nueva ley. Porque, claro, estábamos hablando de un marco, una situación, primero, muy controvertida, lo de las devoluciones en lo que se han tenido a denominar devoluciones en caliente, que era simplemente rechazo en frontera y enviarles al otro lugar rápidamente. Lo que pasa es que, claro, ahí se agarraban en el gobierno de España que en febrero de 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaba ese planteamiento en la frontera española y anulaba alguna de las condenas, precisamente, que se habían hecho para España con aquellas prácticas. El error de esa sentencia yo creo que no tenía en cuenta que desde que se abrieron los puntos habilitados en frontera, tanto en Ceuta y en Melilla, para que las personas pudieran solicitar asilo, esa sentencia olvidaba u obviaba que las personas, especialmente de origen subsahariano, tenían la imposibilidad física de llegar a esos puntos de frontera. ¿Por qué? Porque las autoridades marroquís, y abro comillas, o paréntesis, mejor dicho, inducidos o invitados por España, cierro paréntesis, impedían que esas personas llegaran a esos puntos habilitados en frontera. Por lo cual, esas personas, ocurre hasta el día de hoy, se ven obligadas, de cierta manera, a pasar la frontera de manera irregular, ya sea en nado, ya sean embarcaciones, o ya sea sobrepasando esa valla. En España, la inmensa mayoría de personas migrantes que llegan, no llegan saltando la valla. Ni siquiera por Canarias, en embarcaciones, en cayucos, llegan por el aeropuerto de Barajas. Esa es la realidad. ¿Quiénes llegan por la frontera sur? Pues precisamente aquellas que tienen unos perfiles más complicados y especialmente en situaciones de vulneraciones de derechos humanos. Hay miles de menores en Canarias ahora que proceden de Mali y que han salido huyendo de un conflicto. Un conflicto se está produciendo en el Sahel. Esas personas que son potenciales solicitantes de asilo no tienen ninguna otra forma de llegar. Y lo que se hacen es intentar buscar excusas para no ver esa realidad. ¿Cuáles son los perfiles que llegan y cómo están llegando? A día de hoy una persona... No, no, no. Iba a apostillar eso precisamente. Porque muchas veces decimos que la solución estaría en encontrar vías legales. Es decir, que vengan con visados o permisos. Pero claro, es que hay lugares donde no hay ni siquiera consulado para pedir nada. Exactamente. Y no está la ley de asilo. No prevé, no ha desarrollado el reglamento para que las embajadas y consulados españoles puedan ser lugares en los que solicitar asilo. Pero, ¿por qué no se ha hecho? Pues precisamente para evitar que esto se produzca. Y en los casos, aunque hay alguna excepción, hay algún caso que ha sido muy sonado en prensa, han tardado más de años en tomar la decisión, ya digo, para entorpecer al máximo ese procedimiento. Lo idóneo, lo ideal sería que más allá de esto que se habla de la migración circular, de personas que soliciten en sus estados un permiso de trabajo y puedan acudir, que también aquellas personas que tienen otro perfil, que no es el laboral, sino aquellas personas que están huyendo, huyendo de situaciones de conflicto, pudieran solicitar asilo en embajadas y consulados. Hay que recordar que estos llamamientos y estos bulos de la extrema derecha y que se mueven mucho en redes sociales que la mayoría de personas migrantes de África, más del 90%, no escapan a Europa ni a Occidente. No, no. Son movimientos que se dan entre los propios estados africanos. Ahí hay una gran parte de la población que está siendo obligada a moverse debido a conflictos, a situaciones bélicas, pero también al cambio climático. Un hecho que hasta ahora no lo teníamos en cuenta y que ahora ya está habiendo movimientos y migraciones por la imposibilidad de estar en zonas o que se pueda cultivar o que haya ganado o que sean incompatibles directamente con poder vivir allí. Bueno, lo que pasa es que esta modificación de la que estamos hablando también afectaría a la ley de extranjería, evidentemente, ¿no? Sí, de hecho es que el PP decidió introducir una cláusula en la ley orgánica de seguridad y en todo momento el PSOE decía no, no, el tema de las devoluciones en caliente habría que regularlo en la ley de extranjería, algo que es cierto. Pero nosotros, tanto Esquerra Republicana y H. Bildo y también algún otro partido como Unidas Podemos en aquella época decimos bien que se pase a la ley de extranjería pero tomemos una decisión sobre lo que se va a hacer. No escurramos el bulto diciendo no, como esto se va a tratar en otra ley no, no lo abordamos. Decimos no, no, ya que está aquí, ya que está en esta norma vamos a decir, vamos a marcar cuál debe ser el objetivo y lo que decimos ahora es que toda persona que esté en territorio español antes de su posible expulsión antes de su posible expulsión tenga que pasar por uno de esos centros habilitados en frontera para que se analice y se examine cuál es su perfil para ver si es un potencial o una potencial solicitante de asilo para ver de quién se trata y en qué situación está porque hasta ahora lo que está habiendo son expulsiones colectivas como vimos en Belilla recientemente sin preguntar quiénes son, dónde son, qué edad tienen lo que a todas luces vulnera la legislación española pero también la legislación europea e internacional de la que España es parte. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido entonces ahora después del anuncio de este acuerdo entre Euskal Herria Bildu y el partido, bueno, y el gobierno, vamos? En las próximas horas se va a registrar. Tornológicamente para luego entrar en un periodo de discusión y enmiendas, me imagino. Exactamente. Comienza, una vez registrada, comienza la ponencia que yo espero que sea rápida y breve. También creo que va a ser breve donde se recogerá alguna de las incorporaciones que quiera hacer alguno de los grupos de la mayoría plurinacional y luego se irá a debatir a la comisión y posteriormente al Congreso, luego irá al Senado y si viene con cambios del Senado se volverá a votar en el Congreso. Aún así, yo espero que tenga una tramitación rápida y que para antes de fin de año podamos estar celebrando que se ha acabado con la ley Mordaza y que nos hemos dotado de una ley mucho más garantista y mucho más respetuosa con los derechos de la ciudadanía. Sí, ayer mismo también se apuntaba, desde alguna de las formaciones se decía que esto, lo decía concretamente el portavoz adjunto de Sumar, hablaba de que esto tendría que tener una tramitación express, ¿no? Estaría de acuerdo con ese planteamiento. Sí, cuanto más rápida sea mejor porque hay que tener en cuenta que la base de lo que se va a aprobar ya fue debatido y acordado por diferentes grupos políticos, ya sea Esquerra Republicana, Junts, PNV, Sumar, o lo que en aquel entonces era Podemos, Euskal Herria, Bildu, el PSOE, digo, la mayoría ya estaba acordado y ahora son cuatro puntos por lo que en teoría tendría que ir rápido, pero bueno, ya sabemos que entre la teoría y la realidad y más cuando hay una aritmética parlamentaria tan compleja pues puede alargarse más, pero yo creo que va a ser rápido y que para antes de fin de año deberíamos tener ya aprobada una ley de protección de derechos y de seguridad que como decía sea más garantista y respete los derechos de la ciudadanía. Sí, porque cuando hablamos de derogaciones hablamos siempre de que tiene que realmente hablamos de sustitución, no hablamos de derogación. Sí, en este caso nosotros hablamos que acabamos con una ley y nos dotamos de una nueva ley donde más allá de velar por la seguridad que obviamente es un derecho y que todas las sociedades se deben dotar también que sea de protección de derechos de la ciudadanía. Pues John Iñarritu, parlamentario de Euskal Herriabildo en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir este rato con nosotros y haremos seguimiento John, y haremos seguimiento de todo esto a ver cómo va, a ver si realmente es express o no es express o hay alguna que otra sorpresa porque nunca se sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Estaremos en contacto en Gallón. Hasta cuando queráis.